Para estas elecciones hemos conformado un grupo que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo. Siempre hemos sido oposición. La lista se llama Compromiso y Pluralidad. Precisamente compromiso porque tenemos un fuerte compromiso con la educación pública, en particular con la universidad pública, y queremos una facultad que pueda, de forma plural, porque estamos compitiendo contra un oficialismo que básicamente es el mismo grupo político de hace 40 años, que esto ha achatado un poco la gestión. Entonces nos proponemos para hacer una transformación creativa. Transformación creativa que tiene que ser participativa, tiene que ser democrática, y tiene que incluir a todos los claustros, de abajo hacia arriba. Para eso pensamos elaborar un plan estratégico que tenga 4 o 5 ejes centrales, docencia de grado y posgrado y redes internacionales, investigación, extensión, gestión de la facultad, para cambiar la dinámica de la gestión, generar una escucha activa que nos dé la base para tener propuestas conducentes a resolver los distintos problemas que viene acarreando la facultad. Y bueno, en ese sentido el grupo es muy amplio, es interdisciplinario, y bueno, esa es la propuesta básica así en términos generales. Profesor, nos decía que están fuertemente comprometidos en la defensa de la universidad pública. ¿Qué desafíos observan en este contexto actual tan particular? Bueno, el presidente lo que nos está proponiendo es una fuerte licuación de ingresos, no solamente para los docentes, sino también para nuestros estudiantes, ¿cierto? Y la familia de nuestros estudiantes. Está proponiendo la motosierra a los derechos de la educación, de la salud, de los niños, de los jubilados, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y está proponiendo dinamitar los bienes públicos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a plantar de forma muy decidida defendiendo el derecho de la educación pública y en particular de nuestros estudiantes, de los trabajadores docentes y no docentes, porque creemos que el derecho a la educación y a la educación de calidad es un derecho irrenunciable y no vamos a tolerar este tipo de ajustes. Por lo tanto, vamos a proponer que en los distintos claustros podamos, en los meses que vienen, que van a ser más duros aún que el actual, podamos definir un plan de acción en conjunto. Porque acá la contradicción no entre docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Es contra los que están saboteando y perjudicando de forma muy rápida y muy profunda la educación pública. Y vamos a luchar por esa bandera que es el denominador común que tenemos en esta pluralidad de docentes que conforman hoy la lista. Nosotros creemos que una de las herramientas de defensa de la universidad pública es la calidad. La calidad de la enseñanza y del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, como Gustavo les decía, dentro del marco del plan estratégico que nosotros pretendemos elaborar para nuestra facultad, creemos que una de las líneas de acción significativas y que ponen mucho hincapié en el mercado, en el sector empresarial, en las organizaciones, tienen que ver con las capacidades que hoy está demandando este nuevo mercado vertiginoso que se presenta en estos futuros años para nuestros graduados. En este sentido, creo que tenemos que comenzar a trabajar en el plan de estudios transversalmente lo que hoy se conoce y están demandando las empresas que son las capacidades blandas. Por ejemplo, la inteligencia emocional, el trabajo colaborativo, porque son herramientas que nuestros egresados requieren, no solamente de todo lo disciplinar. En el nuevo mundo que ellos van a tener que vivir, las capacidades blandas van a ser centrales para su adaptabilidad. ¿Cómo están pensando el tema de la vinculación con el medio de la extensión? Bueno, creemos que la extensión tiene que realizarse, no solamente en el mundo empresarial, sino también a todo tipo de organizaciones, cooperativas, organizaciones sociales, y todos los grupos que requieran de nuestra intervención. ¿Y en el ámbito de la investigación, qué propuestas tienen? Bueno, en el ámbito de la investigación, nuestra facultad, si bien viene siguiendo muchas líneas de investigación, creemos que es necesario que el plan estratégico fije los principales caminos que debe seguir la investigación y en ese sentido impulsar, especialmente a todos los profesores que tienen dedicación exclusiva, a que comiencen a dirigir equipos de investigación en esas líneas que tiene que decidir la comunidad universitaria de nuestra facultad. En esta construcción amplia, plural, que están proponiendo, ¿continúan con reuniones con los distintos claustros? ¿Cómo se llevan adelante? Sí, sí, en estos días estamos recorriendo los cursos, estamos manteniendo reuniones con los centros de estudiantes, nos vamos a reunir también con el Consejo Profesional en Ciencias Económicas, que es muy importante para nuestra vida en la facultad, también con distintos organismos públicos, los graduados que están transitando su vida laboral en varios organismos públicos, como la AFIP, como la Municipalidad, o sea, mucho trabajo en estos días.